Trató de potencializar cada uno de los conceptos en los que estamos trabajando, acentuar cada uno de las ideas de juego que el profe Jaron nos quiere vender y que el grupo adquirió de buena manera. Fortalecer también la parte física porque sabemos que ya no vamos a tener más descanso y que era vital para nosotros el aprovechar de buena manera estos días que teníamos. Este torneo colombiano, por lo corto y lo intenso que es, es bien complejo en cuanto al tema de puntos. Todos sabemos y entendemos que no se puede escatimar ningún esfuerzo en conseguir buenos resultados porque la tabla lo dice así, creo que hasta el puesto 11 estamos todos en un cuello de botella y el que va a sacar partidos es el que sea capaz de ganar partidos consecutivos y de esa manera poder empezar a dejar en margen con los otros rivales. Y lo primordial ahora es llegar al umbral de puntos establecido para la clasificación. Bueno, Envigas es un muy buen equipo, un equipo joven, un equipo con dinámica, un equipo con trabajo, con procesos largos y sin duda con un material humano bien interesante, de respeto, pero nosotros concentrados en lo nuestro, ser leales a nuestro estilo, ser leales a todo lo que venimos haciendo y que nos ha dado resultado y sabemos que a men que vamos de visitante, para nosotros la prioridad va a ser ir a buscar los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.